Urgente fan Boca, mira lo que acaba de pasar. Nadie estaba esperando eso. Antes, suscríbete al canal, porque todos los días hay un vídeo con las últimas noticias de Boca Juniors y para no perderte nada, no olvides activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos a acaba de salir la noticia tan esperada, Jorge Almirón es el nuevo entrenador de Boca Juniors. Conozcamos quien Jorge Francisco Almirón Quintana, conocido como Jorge Almirón, es un entrenador de fútbol argentino. Actualmente entrena a Boca Juniors. Fecha de nacimiento, 19 de junio de 1971, edad 51 años, San Miguel, Argentina. Equipos dirigidos, Club Atlético Lanús, entrenador de futebol. Peso, 80 kilogramos. Altura, 1,85 metros. Pausa en esta noticia, solo para decir que si quieres que YouTube te siga recomendando las últimas noticias de Boca, entonces es muy importante que ya le des me gusta a este vídeo, cuesta, siguemos con las novedades. El romance del nuevo director técnico de Boca llegó a su fin. Según distintos reportes, Jorge Almirón es elegido por Juan Román Riquelme para dirigir al Sinaís y asumirá el cargo que dejó Hugo Ibarra hace semana y media y que ahora ocupa, interinamente, Mariano Ron. Almirón, de 51 años, es recordado por sus logros con Lanús cuando ganó la Liga Argentina, ganó 4-0 en la final a San Lorenzo, y la Copa Bicentenario, partido único X Racing, 1-0, en 2016 y la Supercopa Argentina en 2017. Partido único ante River, 3-0, además de ser finalista de la Copa Libertadores en 2017 tras eliminar a San Lorenzo y River. Primero pasaron Miguel Ángel Russo, Sebastián Bataglia y Hugo Ibarra, todos identificados con el club azul y oro, a diferencia de Almirón, que se parece más al caso de Gustavo Alfaro, el último entrenador contratado por la anterior dirección de Boca. La última vez de Almirón en la bombonera fue hace casi exactamente un año, con Lanús empató 1-1 con el conjunto azul y oro. Tras un segundo ciclo fallido en el granate entre enero y julio de 2022, que acabó con su eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, Almirón pasó un mes en el Elche de la Liga de España, con 3 derrotas y 2 empates. Y ahora fan de Boca quiero saber de ti, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Deja tu opinión en los comentarios, no sé si lo sabes, pero tu opinión es muy importante para, tu equipo, en cualquier momento volveré con otra novedad de la caja de hoy.